¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Música ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Música ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música ¡Bonito mi chapete! Música Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Música Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Ya no estamos parando Música Mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que soy a otros tiempos Que los dos tenemos hoy a un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Música En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Música Y no es mentira Música Claro que sí Música Música No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Música Música En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Música Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Música Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Música Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo fiego desapareció Música Voló y voló Sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el rumbo fiego Si el rumbo fiego Desapareció Música Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese Cuando regrese De nuevo el verano Música Mi casa nueva Música Música Como se oye ese grito Música Música Fui a buscarte Y allá me has Me he sido Música Como tengo unas cosas Que reclamarte Música Me obligaste a que Música 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 Esta es conocida Música Dejé mi casa Por fin feliz Contigo Música Y me pagaste Con las pagas Música Por tu culpa Estoy siendo Un día Música 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 Y a esta vida Me pudo acostumbrar Música Música Llevante la mano A todos los que son En sonora Música Música Aquí cantamos Todos Música A ver que dice Que dice Música A veces Vieron Cerca de las Pobre Música Especialmente Cuando me acuerdo De ti Música Si amanece No se miran Las estrellas Música Oscurece Nunca Vaya Pará Música Una radiola Y dos amigas Mi compañía Mi casa nueva Muy distinta A la ciudad Música Tiene un letrero Con lor en la vida Música Y una cualquiera Es la que Música 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 ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Gritando Música 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 Como te estoy adorando Música Música Que suerte me cargo yo Música Quisiera no haber Nacido Música 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 Pa' que te fui a conocer Música Si eres un caso perdido Música 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 Si un día te fuiste de mi Música 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 Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Música Música Si te perdono pa' que Música Si te maldico que galo Música Mejor tú sigues feliz Música Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Cantinas, muchas cantinas Música Recorro de arriba abajo Música Música Estoy hasta el mero fondo Música No puedo caer más bajo Música Música Si un día te fuiste de mi Música Música Y hoy vuelves Demorios ¿Qué hago? Música 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 Si te perdono pa' que Música Si te maldico que galo Música Mejor tú sigues feliz Música Y a mí que me lleve el diablo Música 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 A mi modo he vivido la vida A vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores Música 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 de mujeres, poco a poco me he ido enseñando, unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando, a mi modo que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza, que me canta en canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida, y a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Déjenme les digo una cosa, todas las canciones son muy bonitas, hay algunas que nos traen recuerdos tristes, algo otras que nos traen muchas alegrías, pero esta canción con mucho cariño y mucho respeto para la gente que está todavía joven, cuando uno es tan joven piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños, cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuanto los quieres, pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos, por eso este verso te los cantamos con cariño, con tristeza y con mucho respeto para ustedes. A mi modo quisiera decirles a mis padres cuando los adoro, y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro, ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro. A mi modo, que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la vana, que ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida, que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención porque tú llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión son falsedades, o son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti y me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, su último aliento, con que te canta mi corazón No me hagas menos, no te adoro lo que hay en ti No es mentira, compadre. Que se le gana lo que hay en mí Música No me hagas menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón Ella se lleva mi último, de los camas grandes del catálogo Y desenviamos, de los camas de los Reinaldo Martínez el gallero La vieja banda, la llevamos Y la cantamos todos Vea la iglesia, una vieja banda, que testigo fue Y hay promesa, que de amor le hiciste, que yo no olvidaré Tan primeros testigo, que cuando te fuiste, te quise detener Se me parece el alma, se me parece el alma Tan solo de pensar, que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me invidió detenerte Antes de intentar hacerte feliz, mejor te dejé por ti Ahora se me llevaste contigo, ilusión Haciste triste vida, perdiste el camino Mi amor y mi cien Cuando sufrimiento Ahí dentro de mí Qué grande dolor Llorando en silencio Mi vida hacia atrás, me falta tu amor Se me parece el alma, de la vieja banda, desde que me perdí Y dice amigo No me siento en ella, porque tengo miedo Que un día me pregunte, que ha sido de ti Bien mis amigos auditorios de esta noche Mábanos con otro tema grande Que nos ven catálogo de oro para usted Es un homenaje para todos los padres del mundo De parte de invasores de la mañana Para los padres de esta noche Les enviamos A los pies a ti Vamos a cantar a todos los padres del mundo Vamos Soy el fruto de aquel arco de emoción Muy cerca del cielo Para darme vida Vamos a cantar a todos los padres del mundo Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajó su sombra Poco a poco fui creciendo Pintá la obra Pintá la obra Él te admiro Y el público lo chanta esta noche Mi amigo Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar Te das con firmeza Ya en tu cabellera Las que me reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Mi mano izquierda Antome tu retrato La otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto Dentro de mi copa Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme Y ya tu imagen Y ya tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Y ya tu amor ausente 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 Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotar de mí Después adormecido en ti Y vida que esperabas Empezar a encontrarme viviendo en un mar de llanto Y entole a Dios un consuelo por quererte más Y cuando pensaste en tu barrio Tu corazón derrobado No discúlpame mi amor Y te mantienes tanto Te mantienes tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perder miedo No discúlpame mi amor Y te mantienes tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotar de mí Después adormecido en ti Y vida que esperabas Empezar a encontrarme sufriendo cuando fue el engaño Y te mantienes tanto 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 Ahora vamos a vernos a cantar Vamos a cantar todos Allá arriba Aquí en Vente vamos a cantar Los hombres y las mujeres Vamos a cantar Vamos, parejitos, vamos a cantar. Así que, Año, a verte aquí y a Alexa. Ayúdame, jo padre, parejitos, todo el mundo vamos a cantar. Perdona. Si no cuente mis palabras, pero te juro toda mi alma. Eso. Que no le den miedo, vengan a usarlo. Veniendo a la calle y a Alexa. Eso, parejitos. A ver, vamos a dos. Y seguimos. Y como dice. Bajo. Eso. Más fuerte. Fuerte. Y arriba del rey. Y arriba del rey. Más fuerte. Más fuerte. ¿Venir hacia mí? Y arriba del rey. Y arriba del rey. A ver. Ve, que ya no tiene caso. Que ahora otros brazos están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Que perdí por cobarde todo lo que tenía Sé que por más que lo diga No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba y que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas no estás junto a mí Sé que no tiene caso que diga que te amo Porque ya te perdí Sé que no tiene caso que ahora otros brazos Están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Sé que perdí por cobarde todo lo que tenía Sé que por más que lo diga Sé que por más que lo diga No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas no estás junto a mí Sé que no tiene caso que diga que te amo Porque ya te perdí ¡El aplauso fuerte, fuerte! Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No te amas Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Maldito orgullo Nuevamente No lo hagas Porque las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie No te amas Esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para saltar nuestro amor De desjugarte esta vez Seguramente Seguramente Por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Como ayer, por nuestro amor infiel, dejé jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor, dejé jugarte esta vez Maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor Maldito orgullo, eres tu hogar, te sabes Maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor Amor, sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás decidida Sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós Puede ser que después de adorarte Quieres de mí alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer Que te brinde el placer Y que te descaricia Pero yo Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás sin tu amor ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Eso, eso es poder Más fuerte, eso ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Gracias 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 Música 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 Mientras brillen las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos Si escucharas mis lamentos Si me vieras volverías Me he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable Soy culpable ya lo sé Ya estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Música Soy culpable ya lo sé Yo estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele El no tenerte a mi lado Soy culpable Soy culpable Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti Música 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 Salieron de madrugada Se oyen Se oyen Se oyen el canto de los gallos Y van a ser consternadas A loco de sus caballos La fiesta se celebra ¿Dónde? Se oyen el canto de los gallos 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 Música 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 Fulguen el canto de los gallos Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire. Ellos no la prescindieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, contando tramos catales. Abrieron todos el pueblo, así matan los cobardes, a los patos del pie. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, pa'l panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Música A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos y flores de azahar, Tiene dulzura, sin bar de amor para dar. Música A ella, que no me exige nada, solo un beso. Música A cambio de su amor, con embeleso, no le firme un papel ni le profeso. Música Amor, que llena todo el universo. Música A ella, tal clara cual la luz de la mañana, desea que el mundo sepa a quien le ama. Música 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 De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros de este gobierno, por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno. Música 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 Dieciséis, cuando iba arrojando el aire, el paro de una patrulla se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella marcha? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!